Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Oh santo sea tu nombre mi Dios celestial Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad Tu gran voluntad Y que venga a nosotros tu reino Y se haga por siempre tu gran voluntad Tanohoy Tanohoy el pante cada día Y nuestras ofensas perdón Que de tentaciones nos proteja Y con tu gran fuerza líbranos del mal Líbranos del mal Que de tentaciones nos proteja Y con tu gran fuerza Líbranos del mal Amén 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 Amén